muy buenos días cocineros y cocineras hoy venimos con una receta de los ingredientes que vamos a utilizar es un poquito de sal pimienta más o menos así unos 350 gramos de tiras de pollo vale no compras en tiras sino puedes comprar la pechuga de pollo y cortadas ya tiritas cuadraditos como prefiráis unos 100 gramos de arroz tipo brillante por persona caldo de pollo como vamos a hacerlo para tres personas van a ser 30 gramos de arroz y más o menos será el litro entero de del caldo unas faves bien grandes alubias pudieron vale esto es muy grande es de utilizar cúrcuma porque no tengo azafrán pero os aconsejaría utilizar azafrán o si no en su caso cúrcuma una cebolla un diente de ajo medio pimiento rojo un pimiento real italiano y unos 100 gramos de unas judías verdes que pueden ser congeladas o naturales pues con estos ingredientes vamos a hacer nuestra rica paella de carne con carne de pollo vamos a empezar poniendo aquí nuestra paellera con un chorrito de aceite de girasol a que se caliente mientras vamos pelando y cortando el ajo y la cebolla si queréis podéis dorar un poquito el arroz y después retirar y guardar y ahora empezaremos haciendo nuestro sofrito de ajo y cebolla vamos a dejar que se dore así a fuego medio alto y cuando cojo un poquito de color añadimos el pollo estupendo pues ahora que veis ya está un poco doradito vamos a añadir el pollo y mientras se hace el pollo vamos a terminar de cortar nuestros pimientos por aquí tenemos el pollo vamos a darle así un poquito de meneíto a nuestro pollo para que se vaya dorando también se quede bien hecho por todos los lados y mientras se va haciendo el pollo voy a ir acabando de cortar los pimientos muy bien pues ahora cuando acabe de hacerse el pollo que le falta un poquito vamos a añadir nuestras judías verdes ya os he dicho unos 100 gramos unos 100 gramos la próxima judías verdes y nuestros pimientos verde y rojo y entonces ahora va a llegar el momento de hacer un cazo y calentar el caldo de pollo porque cuando lo echemos aquí con todo arroz nuestra paella tiene que estar fantástico ya tenemos por aquí nuestras verduritas añadidas a la paella pimiento verde pimiento rojo y unas judías verdes vamos a dejar que se poche un poquito que se pongan ahí blanditas y ha sido ahora es el momento de coger un cazo y poner a calentar nuestro caldo prácticamente que hierva que añadiremos el caldo junto al arroz recuerdo unos 300 gramos de arroz ya que va a ser para otras personas es decir unos 100 gramos muy bien y por aquí tenemos nuestros 300 gramos de arroz más o menos que los estoy gostando un poquito antes de meterlos en la paella vamos a dorarlos así un poquitín nada unos 5 minutos lo tenemos ahora en cuanto veáis que el arroz ya está bien doradito tostadito y el caldo ya hecha un poquito de humo que está bien caliente lo añadimos todo a nuestra paella primero el arroz y lo removemos un pelín y echamos a continuación el caldo aquí tenemos ya el arroz como bien os decía movemos un pelín de nada y ahora añadimos el caldo que también está bien calentito ya con mucho cuidado de no quemar vamos a añadir aquí el resto de caldo que falta para que lleguemos y se cubran bien todos los ingredientes una vez una vez le hayamos añadido ya todo el caldo lo movemos así nada un pelín y ahora es el momento de añadir sal pimienta vale le añadimos sal pimienta y abundante cúrcuma y o azafrán y ahora removemos así bien para que se mezclen todos los sabores y colores en nuestra paella vamos a bajar un poco el fuego al 5 para dejar que se termine de hacer la paella a fuego bajo y lenta ya no vamos a tener que removerla apenas vamos a dejarla que se cueza así el arroz se haga todo bien y incluso lo vamos a tapar con papel de periódico o con una tapadera y ahora vamos a esperar a que se consuma el caldo hay que consumir el caldo una vez el caldo esté consumido o prácticamente consumido queda muy poquito le añadiremos el toque final que son nuestras acaba de hacer la paella vamos a preparar aquí nuestros judiones para sacarlos aquí del bote que lleva líquido lo que vamos a hacer es pasarlo por un colador pequeñito y que se queden solo los judiones que lo vamos a reservar pues ya está aquí tenemos todos nuestros judiones que nos hemos pasado por un colador y del colador al plato como no vamos a utilizar todos porque hay muchos utilizados probablemente sólo la mitad con una cuchara podemos meter otra vez aquí el bote pues los judiones que no vamos a utilizar y reservarlos en la nevera ahora que como veis le queda muy poquito caldo es el momento perfecto para añadir y ahora ya sí que sí vamos a dejar que se terminen de hacer como mucho podemos mover aquí de las asas un poquito así para que no se nos pegue que se mueva un poquitín así así de las asas de aquí lo movemos así un poquitín nada más y vamos a dejar que se termine de hacer que se termine de consumir este caldo tan rico tan bueno y vamos a poder ya después yo he decidido hacerla con simplemente carne de pollo pechuga de pollo pero la podemos hacer con carne de conejo con mixto de pollo con carne de cerdo con lo que queráis ahora truquito y consejito del día cuando veis que ya prácticamente no le queda caldo bajamos de todo el fuego al cero para que no se nos queme la parte de abajo si no quedará el arroz churruscón que oye hay a quien le gusta a mí la primera pero como no todo el mundo le gusta el arroz churruscón pues lo que no quiero es que se me queme por debajo así que cuando veis que ya se queda sin caldo lo paramos y lo dejamos reposar entre 5 y 10 minutos antes de servir y aquí tenemos ya nuestro resultado final acompañarme a la mesa que nos vamos a comer al final nos ha salido cuatro platitos bastante bueno de hoy espero que os haya gustado yo me voy a comer ya esta paella de carne bien buena dejaros un like por aquí suscribirse a mi canal de si repara y darle like ahí y suscribirse y no os olvidéis de activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo en súper de sí chau 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 chau